Aquí se encuentra nuestro presidente también participando de la actividad, como ustedes lo pueden mirar. Presidente, ¿cómo vamos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días. Mi nombre es Wilson Murillo Rivas, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Porvenir. Estamos bendecidos porque está Colombia en el territorio, que le hicimos un llamado para que nos asesorara. Y pues de paso él está ayudando aquí en lo que también es la mano de obra. Estamos rozando este importante sector de nuestro barrio, que la maleza pues se había crecido. Estamos aquí con miembros de la Junta de Acción Comunal, también tenemos moradores del barrio El Porvenir, niños, damas. Estamos muy contentos y también por contar con el respaldo pues y la experiencia de HAC Colombia en el territorio. Presidente, aparte de esta actividad, ¿qué otra actividad tienen pendiente para realizar en estos días? Bueno, se nos viene la temporada de fin de año. Ya empezamos a hacer las peticiones, a tocar puertas para ver si podemos conseguir pues algunos regalos, algunos detalles para los niños más vulnerables de este sector. Tenemos pues también planeado en fin de año hacer una actividad pues referente a ese tema. También estamos tocando puertas para ver si podemos conseguir pinturas y pintar pues nuestro barrio. Y seguir avanzando, seguir avanzando, tener reuniones también referente al tema ambiental. En nuestro barrio tenemos pues un sinfín de actividades para este resto de año. Presidente, muchas gracias por cedernos este espacio y por habernos invitado también a esta linda actividad. Muchas gracias a ustedes pues por haber aceptado nuestra invitación. Verdad que estamos muy contentos, nos sentimos muy respaldados y sabemos que si ustedes no hubiesen venido no habíamos acabado esta labor en el día de hoy. Mil bendiciones y muchas gracias. Mil bendiciones. 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 Gracias.